Tienes ausencia de moralidad y de respeto Usas tu sensualidad por el dinero Vas a las tocadas y sales hasta la madre Y cuando te vas te lleva puro muerto de hambre After, tres de la mañana y ya todos bien borrachos La banda de puñetones está tocando Agarras unos güeyes que encuentras en el camino Les quita las llaves y te vas con el vecino Pinche morra loca Tienes ganas de seguir la pera Y ya no hay paro Armas coperecha para armarse un gallo No gusta ni palmente y le gritas como loca Saquen pa' la mota, pinches vasos, mala copa Pinche morra loca 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 Gracias.